Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero la estén pasando bien, donde estén y con quien estén. Un video más del señor Leodán, ¿cómo poder saber si te amo? Gracias por darme like, active la campanita y share este video con sus seres queridos amigos en el trabajo y póngalo por favor en sus redes sociales. Muchas gracias, vamos a ver cómo ven. ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llaman me contestan que no estás. Extraño parecemos por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío. Así no puede ser, demos un corte en todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llaman me contestan que no estás. ¿Cómo poder saber si te amo? Si te amo? Si te amo. ¿Cómo poder saber si te amo? Si te amo? Si te amo. ¿Cómo poder saber si te amo? Si te amo? Si te amo. ¿Cómo poder saber si te amo? Si te amo? Si te amo. ¿Cómo poder saber si te amo? Si te amo? Si te amo. Y empecemos mañana un nuevo amanecer, ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo, Dime contestar que no estás.